La oración por los sacerdotes es una importante dimensión de la oración cristiana. ¿Por qué? Porque por una parte todos percibimos la importancia de la misión de los sacerdotes. Pero por otra parte también se comprende la dificultad que hoy tenemos nosotros sacerdotes para vivir nuestro ministerio. Y por eso la invitación es que todos nosotros intensifiquemos esta oración por los sacerdotes para que sean ministros santos de Dios. Y una invitación a ver los ejemplos de los pastorcitos de Fátima porque a nosotros sacerdotes seguramente nos enseñarán tanto. Los pecadores que piden perdón